Amigos de Referee, saludos, aquí estamos con el trofeo de la Liga MX, el que se va a poner en juego jueves y domingo y que trae la leyenda, acércate por favor querido camarógrafo, trae la leyenda de Estadio Universitario, ahí se puede ver, se puede leer, Estadio Universitario, Tigres contra América y la fecha de la gran final con el balón de la gran final y lo que me ha gustado mucho es esto, por favor acércate camarógrafo, son las medallas tanto para el campeón como para el subcampeón. Aquí estamos más cerca que nadie, de ese trofeo yo no lo voy a tocar, no se debe tocar, solamente lo deben tocar los campeones, el que lo toque antes lo sala para toda la vida y yo no quiero que se me salen las chivas rayadas de Guadalajara, este trofeo lo vamos a tener el próximo año, las chivas lo van a ganar el próximo año, se lo vamos a prestar a Tigres o a la América durante los próximos seis meses. Saludos para todos los amigos de Referee, hasta muy pronto.